Hola para todos, quiero contarles los logros que hemos tenido en la ANE en el último trimestre. Voy a empezar por contarles que hemos firmado dos convenios muy importantes que nos permitirán compartir mejores prácticas y seguir haciendo nuestra labor de una manera cooperativa. El primer convenio lo firmamos con la ANATEL. La ANATEL es la agencia de telecomunicaciones de Brasil. Ellos se encargan de toda la gestión de espectro y con ellos vamos a trabajar en mejores prácticas en la armonización de espectro en zona de frontera para el caso de móviles y esperamos también en sistemas de monitoreo satelital. También firmamos un convenio con la ANFR. La ANFR es la Agencia Nacional de Frecuencias de Francia, son exactamente el homólogo de la ANE. Ellos se encargan de la gestión de espectro como nosotros, también de todo lo que nos encargamos en la gestión, planeación, atribución, vigilancia y control del espectro y también de la parte de campos electromagnéticos. Con ellos vamos a trabajar justamente este último tema y mejores prácticas. Entonces, estas dos cooperaciones van a fortalecer nuestro trabajo y ayudarlos también a proyectarnos internacionalmente y a mostrar lo que hemos venido haciendo en estos siete años. También quisiera compartirles que ya tenemos la resolución de espacios en blanco de televisión. Esta resolución es la 461 de 2017, salió en el mes de agosto, la expide la ANE y es una resolución muy importante porque permite utilizar el espectro atribuido a televisión que en zonas apartadas nadie está utilizando para llevar internet banda ancha a un precio económico. Entonces, si lo comparamos con otras tecnologías, es una tecnología más asequible y que va a llevar internet banda ancha. Estamos muy ilusionados con este proyecto. Ya tenemos dos solicitudes de proyectos grandes, uno en el departamento del método y el departamento de Antioquia para empezar a desplegar soluciones de conectividad y proyectos. Lo otro que les quisiera compartir es el Congreso Internacional de Spectre. Este es el elemento más importante en Colombia en tema de espectro. Lo organiza la ANE. Este año, en el mes de septiembre, tuvimos la séptima versión del Congreso. Fue un éxito. Tuvimos más de 200 participantes. Tuvimos conferencistas de muchos países, de muy alto nivel. Nuestro keynote speaker fue Misha Dole. Es un profesor del King's College en UK y nos estuvo hablando de internet de las habilidades. Es algo que involucra el avance de la tecnología 5G con el cambio de vida de las personas y aplicado a diferentes ámbitos como arte, salud, en fin, como muchos transversarios y verticales. Los invito a que lo vean. Está ya en nuestro canal de YouTube, no solamente la charla de Misha, sino también la de los otros conferencistas. Tuvimos, les decía, participantes de diversos países. Estuvo Francia, Reino Unido, Brasil, Estados Unidos, Alemania, entre otros. También quisiera contarles que ya vamos a hacer nuestra jornada de nota con el espectro 2017. Va a ser el 10 de noviembre. Los invito a que participen. Es una jornada muy bonita para los que no han tenido la oportunidad de estar en los años anteriores. Es una actividad en la que personas de la ANE, funcionarios de la ANE, vamos a diversas ciudades del país. Este año tenemos 19 ciudades. Y en universidades explicamos qué es el espectro, explicamos por qué es tan importante su uso adecuado y les mostramos diversos temas que estamos trabajando en la agencia. Hay una charla básica sobre fundamentos de espectro, sobre antenas, sobre uso legal. Y tenemos ya otras avanzadas en las que involucramos temas como Internet de las Cosas, televisión digital terrestre, 5G, entre otros. Entonces los invito a que se inscriban. Ya estamos como tomando la lista de las personas interesadas. Ustedes ya deben haber recibido algunos correos. De verdad que es una actividad que vale la pena. Que nos acercan a las universidades y que muestren lo que estamos haciendo. Entonces que tengan muy buen mes y muchas gracias por su atención.